Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones de aquí en RT Noticias. Es un gusto saludarles desde Valladolid. Estamos de Navidad y despedida de año viejo. Esta semana estamos más reunidos en familia, compartiendo con todos ustedes y queremos contarles los hechos más importantes que ocurren este día, desde la capital del Cesar, desde Valladolid. Vamos enseguida con nuestros titulares. Tractomura generó caos en centro de Valladolid. Mototaxista habría guiado a conductor que ocasionó esta situación. Homicidio de Yacir Miranda quedó registrado en cámara de seguridad. Niño Cancuamo murió por su puesta en la iligencia médica. Un muerto y un herido en ataque sicarial en Aguachica. Mujeres capturadas con droga en carreteras del Cesar. Juegos Bolivarianos, el acontecimiento deportivo del año en Valledupar. Llega Banco de Materiales de Vivienda a la vereda Los Calabazos, iniciativa del gobierno departamental. Esta noche, conozca el hombre que degusta a los valduparenses con sus pasabocas. RTA Noticias te desea un feliz y próspero año nuevo 2023. Comenzamos las informaciones. Un verdadero trancón y además un apagón se generó en el centro de Valledupar que afectó varios sectores de nuestra capital. A raíz de un accidente realizado por una tractomula que tumbó varios postes del servicio de energía eléctrica en pleno centro de la capital de Cesar. En la zona bancaria, allí el trancón fue monumental. Aquí los detalles con Eduardo Iván Retamoso Polo. Durante más de cuatro horas se paralizó el centro de Valledupar a la altura de la calle 16 con carrera 10. Esto debido a que una tractomula tumbó redes eléctricas, postes, redes de telecomunicaciones y transformadores que están instalados en este sector. Hasta el sitio llegaron trabajadores de servicio técnico y mantenimiento de la empresa Afinia para realizar las labores de reposición de postes y adecuación de las redes que fueron afectadas por el impacto del vehículo que causó daños a la infraestructura eléctrica. El chofer del camión venía perdido, no sabía cómo salir hacia el río. Y él llegó al puesto de mangos que está allá en la esquina y le preguntó al señor del puesto de mangos que si hacia dónde salía hacia el río. El señor lo mandó subiendo para que subiera hacia la novena, pero no se percató de que habían unos cables demasiado bajos y los llevó con el container. El tráfico se vio congestionado durante varias horas, mientras que los trabajadores de las empresas de telefonía también realizaban los mantenimientos correspondientes a las redes. Agentes de tránsito estuvieron en el lugar, acordonaron las zonas de acceso a la calle 16 con carrera 10 y controlaron el tráfico que estuvo congestionado desde que se registró el incidente. En total fueron tres los postes que sufrieron por el impacto del atractomula. A raíz de esta situación, en el centro de la ciudad de Valledupar estuvo sin fluido eléctrico por más de cuatro horas. Categoría Televisión En RTA Noticias, estamos orgullosos de nuestros periodistas. EPS, peor el remedio que la enfermedad. Hoy celebramos el triunfo de Charito Valle Navarro en los premios Sirena Vallenata 2022. Charit Vanessa O'Valle Navarro Felicitaciones Nuevamente el aplauso para este joven talento. RTA Noticias, conectando a audiencias. Pero, ¿por qué una tractomula se mete por el centro de Valledupar cuando la circulación de estos vehículos pesados está prohibida? Es la pregunta que todo se hace. Nosotros tenemos la respuesta. Hablamos con el abogado que precisamente representa a la aseguradora de la tractomula. Luego de que una tractomula se llevara por delante varios cables de electricidad en la carrera 10 con calle 16, pleno centro de Valledupar, RTA Noticias conoció la razón de lo sucedido. Según Edgardo Quintero Morales, abogado de Seguros Bolívar, el conductor del vehículo de carga pesada cuando llegó a Valledupar pidió ayuda de un mototaxista para que lo guiara hasta la empresa Coca-Cola ubicada en el norte de esta capital. Tenemos un vehículo de carga pesada el cual transporta una mercancía hacia la empresa Coca-Cola y en el momento de llegar a la ciudad pidió ayuda de un ciudadano, le pagó a un mototaxista para que lo guiara hacia la empresa, hacia la industria. Y el mototaxista no lo supo guiar hacia la dirección donde tenía que llegar y ingresó por la parte céntrica de la ciudad, lo cual es que es un vehículo que es de carga, tiene unas dimensiones muy largas, una carga dimensionada y por eso no le permite el acceso debido a que las calles en la ciudad no tienen las condiciones para que trafiquen ese tipo de vehículos. Lo que no tuvo en cuenta el guía es que por esta zona está prohibida la circulación de este tipo de vehículos. Las autoridades hicieron presencia a los organismos de tránsito, pues inmediatamente acornaron el lugar para evitar que de pronto hubieran que haber pérdidas humanas y también que el tráfico se congestionara. Empezaron a guiarlo a los diferentes actores viales fuera de la ciudad y bueno, y aquí en este momento ya se está resolviendo el daño, las afectaciones que se le causó al fluido eléctrico en la zona céntrica de Valle del Cuarto. Tanto los postes como el cableado quedaron tendidos sobre la vía pública, impidiendo el paso de otros vehículos por la zona. Al lugar, llegaron las autoridades competentes para atender la situación, que hasta el momento no dejó personas heridas o muertas, solo daños materiales. En un video de seguridad quedó grabado el momento en que fue baleado un hombre en el barrio Mareigua, en el sur de Valle del Par. En una cámara de seguridad del sector quedó registrado el momento en el cual es asesinado Yacir Yesid Miranda. El hombre de 32 años de edad salió de una barbería, atravesó la vía principal del barrio Mareigua, ingresó a su vehículo y posteriormente fue ultimado por un sujeto que se bajó de una motocicleta y le disparó en repetidas ocasiones. El acto criminal se dio bajo la mirada de los ciudadanos que transitaban por el lugar. Una pareja que se desplazaba en motocicleta quedó en medio de las balas y por poco es impactada por los proyectiles. El sicario huyó del lugar en compañía de otra persona que conducía el vehículo. A pesar de ser auxiliado, Yacir falleció en el lugar de los hechos, los cuales se registraron al mediodía del lunes 26 de diciembre. Con el asesinato de Yacir Yesid Miranda en la comuna 3 de Valle del Par, ya son 142 muertes violentas en lo corrido de 2022 en esta capital. La Fiscalía pidió cárcel para una mujer que fue capturada por droga, sin embargo, el juez de control de garantía dijo que era prisión domiciliaria. Mientras que el fiscal 36 local del municipio de Pueblo Bello Cesar, Giovanni Zabaleta, tuvo a consideración pedir medida de aseguramiento en centro carcelario para Bledis, Tapia, Escorcia por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en detención domiciliaria. Esta mujer había sido capturada en flagrancia por la policía en el kilómetro 78, vía San Roque, Bosconia, cuando se desplazaba en un camión como polizón y al momento de ser registrada por las autoridades, le hallaron en su poder varios paquetes de base de coca que llevaba en una maleta. Los actos urgentes fueron realizados en la estación de policía del municipio de Bosconia por el fiscal 36 local de Pueblo Bello. Posteriormente, fue presentada ante el juez primero de control de garantías de Valledupar, quien finalmente realizó las audiencias correspondientes. Bledis Tapias no aceptó los cargos indilgados por la autoridad competente. No obstante, el juez determinó darle medida de aseguramiento en detención domiciliaria. Los Juegos Bolivarianos es el evento más importante realizado en Valledupar durante todos los tiempos. No tiene comparación. Ha sido el evento deportivo más importante de la historia de la ciudad. Los Juegos Bolivarianos, que se realizaron en Valledupar del 24 de junio hasta el 5 de julio, fue sin dudas el acontecimiento deportivo más destacado del año 2022. Durante 12 días, la capital del César vibró con la fiesta deportiva que se tomó los diferentes escenarios de la ciudad y algunos del César en el desarrollo de las justas deportivas que le dieron la apertura al ciclo olímpico para París 2024. Más de 3.000 atletas en los 33 deportes y 54 disciplinas que estuvieron en disputa compitieron en cada prueba, aglomerando cantidad de espectadores en los escenarios donde se llevaron a cabo las competencias. La pista de atletismo, el estadio de fútbol, el Coliseo Julio Monsalvo y el de combate, la pista de BMX, el patinódromo Elías Ochoa, estadios de béisbol y de softball, el complejo acuático y todos los lugares que fueron adecuados para ser sede de este evento, fueron testigos del éxito del certamen multideportivo. Colombia hizo respetar su casa y con un total de 354 medallas, ocupó el primer lugar en la tabla del medallero, consiguiendo 171 preseas de oro, 104 de plata y 79 de bronce. En los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 compitieron deportistas de 11 países. Voy a hacer una pausa para comerciales pero ya vengo con más aquí en RTA Noticias. Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, los hacen realidad. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados, porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. ¡Santa, Santa, despierta! ¡Ya llegó la Navidad! Santa sigue coordinando los regalos en Mayales Plaza Comercial y el menú para disfrutar en familia está listo. Estamos felices, tenemos razones para celebrar. Cerramos este año 2022 con muchas más opciones para que puedas realizar tus compras. Desde la Cámara de Comercio de Upar para el Valle del Río Cesar, queremos informar a toda la comunidad que se está brindando asesorías totalmente gratuitas en registro de marca. Todo esto con la finalidad de asesorar a los comerciantes, emprendedores, empresarios, para que puedan proteger sus bienes intangibles. Los invitamos a que se acerquen al área de registro público para poder brindar toda la información pertinente sobre estos temas. Nuestros canales de atención, ahora más cerca de ti, están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Aguardiente antioqueño es tan palas que sea, es si preguntas, ¿cómo es la vuelta? Te respondemos, póngala como quiera. Porque si lo que quieres es fiesta con toda, se le tiene con antioqueño tapa roja. Si estás en modo, suavecito sin parar, Aguardiente 24 grados tapa verde te acompaña hasta las 5 de la mañana de una. Y si estás en plan, como quieras quiera, con antioqueño sin azúcar tapazul, todo puede pasar. Ya sabes, la alegría viene en colores, se puede tomar y se llama Aguardiente Antioqueño. Ahora sin media o miedo, Aguardiente Antioqueño, palas que sea. Las Cayenas, últimos apartamentos para la venta desde 130 metros cuadrados, ubicados en el barrio Villalba de Valledupar. Diagonal a Macro, ven por el tuyo y aplica tu subsidio. Lindos acabados, juegos infantiles, piscina, salón comunal. Las Cayenas, otro proyecto exitoso de constructora Carvajal y Soto. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¿Cómo quieren los vallenatos despedir el año y cómo quieren recibir el 2023? Sondeo de Red de Noticias. Nosotros preguntamos, ustedes responden. Bueno, con muchas bendiciones, parte económica principalmente, y que todos tengamos vida y salud. Bueno, con energía, posibilidades, ganas de trabajar para adelante, y platica que vengan, porque eso es lo que necesitamos, y que nos dejen trabajar. Bueno, primero que todo, dándole las gracias a nuestro Señor Jesucristo, en bendiciones con toda mi familia, con mis compañeros de trabajo, a todas esas personas que también están en un hospital, deseándole una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con RTA Noticias, el canal que más manda en Valledupar. Amén. Salud, mucha prosperidad y trabajo, mucho trabajo, abundancia de trabajo. Tanto para acá, donde estoy, que es Colombia, y para Venezuela, que mejore nuestro país. Con muchos abrazos y besos, porque uno tiene que dar 20 abrazos al día, para ser feliz. Sobre todo, y que venga mucha prosperidad, igualito. Trabajo, abundancia de trabajo, tanto para los dos países, para que sigamos adelante. Pues con mi familia, bendecido por Dios. Con la misma prosperidad de siempre, ¿no? Con la bendición de Dios siempre. Uno, eso es algo sencillo. Uno siempre quiere estar bendecido al final y al comienzo. Bueno, yo quisiera terminar este 2022 con mi familia, con mi gente querida, con mi gente dorada que tengo en la casa. Bueno, yo quisiera iniciar con un buen futuro, con buena salud. Con estar con mi gente linda, con mi gente que esté muy bien y iniciar muy bien con mi familia. Con salud, con mi familia, rodeado de mi gente querida, para poderles dar felices años. Con salud y en Guayabajito, de tanto gozarlas y jactos de Sancocho. Una persona muerta y otra más herida es el saldo de una balacera arrastrada en el municipio de Aguachica. Cuando departían en una vivienda ubicada en el barrio El Oasis del municipio de Aguachica, Cesar, fueron víctimas de un ataque sicarial dos hombres de esa población ubicada en el sur del departamento, hechos ocurridos la noche del lunes 26 de diciembre. Este acto criminal dejó como saldo la muerte de una persona identificada como Sergio Fabián Nis Arias, de 29 años de edad, quien falleció por causa de seis impactos de arma de fuego que recibió en su cuerpo. La persona herida fue Javier Eduardo Pulido Telles, quien fue alcanzado por los proyectiles. Se conoció que había sido trasladado a un centro asistencial y estaba fuera de peligro. Indicaron las autoridades que estos dos ciudadanos fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y le dispararon de manera indiscriminada contra su humanidad. Luego huyeron del lugar. Los actos urgentes fueron realizados por el CTI de la Fiscalía. Continuamos contando las historias aquí en RTA Noticias para conocer hechos positivos, para mostrar a la gente que trabaja diariamente en nuestra ciudad. Aquí está Liket Pérez con la historia de hoy. Porque en RTA seguimos contando historia. El día de hoy me encuentro con el señor José Navarro, quien vende pan de bono, pastelitos de queso, bocadillo. Señor José, cuéntenos un poco de su historia. Hombre, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Yo pues 38 años en este negocio, pues me ha ido muy bien, excelente. Pues he sacado a mi familia adelante. Me ha ido muy bien, gracias al señor. Pero hace 38 años se encuentra usted aquí, en la parte de la alcaldía, en la Plaza Alfonso López. Sí, hace 38 años laboro con esto, pero aquí en la parte de la alcaldía tengo casi 24 años. Voy, vengo, voy y vengo, atiendo mi clientela y sigo adelante. O sea, que usted ha conocido a muchos de los alcaldes que han pasado por acá. Sí, sí, gracias a Dios conocí al doctor Rodolfo, al doctor Elías Ochoa y ahora actualmente al gran Melo Castro. Cuéntenos un poco de usted, de su vida diaria, aparte de todo esto, a qué más se dedica, si tiene algún talento, algo que quiera contarnos. Sí, talento tengo muchos. Y si no, que me encanta este negocio porque ya me dediqué, ya tengo 38 años dedicado a esto. Pues entonces me siento feliz con esto. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que los espero el año entrante aquí. ¿Qué espera usted para este año nuevo? Uy, bendiciones, muchísimas bendiciones. ¿Y cómo quiere terminar usted este año? Ah, no, feliz, contento con mi familia y gozando con mis amigos. Ok, señor José, muchísimas gracias. Esta es la historia que le contamos el día de hoy a ustedes. Liket Pérez para RTA Noticias con la cámara de José Amariz. Un niño indígena murió y las autoridades están investigando las circunstancias en que sucedió este caso. En el corregimiento de Atanques, al norte de Valledupar, un niño de 5 años perteneciente a la etnia Cancuama falleció en los brazos de su madre la madrugada del domingo 25 de diciembre por presunta negligencia médica. De acuerdo con lo expresado por Sandra Maestre, líder indígena, el menor identificado como José Daniel Arias Villalobos sufría de anemia falsiforme y en horas de la noche presentó un fuerte dolor en su estómago, pero no fue trasladado hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza debido a que en este corregimiento llevan más de dos años sin urgencias. Nuestros niños tienen que padecer un camino largo para poder sobrevivir en algo que podemos llamar el recorrido de la muerte. La gravedad del dolor y el sufrimiento conllevó a la madre del menor a trasladarlo en un vehículo a un centro de salud empatillal, pero al entrar al pueblo se encontraron una cantidad de vehículos que impedían el tránsito a causa de la celebración del Festival Tierra de Compositores. Si a las 12 le da el dolor, pero todo el mundo sabía que en ataques no hay médico en atención. Solamente atienden de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Por eso ya nosotros no nos motivamos ni insistimos ni persistimos en llegar de noche al sitio. Los familiares de José Arias al ingresar al Centro de Salud Empatillal recibieron la triste noticia de que el menor había llegado sin signos vitales. Salió la enfermera, le tomó los signos vitales y dijo el niño ya no está vivo, acaba de fallecer. Dentro de ese ejercicio luego sale el médico y verifica que el niño está sin vida. Sandra Maestre hizo un llamado al gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza y al alcalde Melo Castro para que prioricen la atención médica en el corregimiento de ataques y así evitar otro lamentable episodio que hoy genera dolor en la comunidad. Señor alcalde, sentarse por favor y hacer la diligencia competente que se requiere para que nuestro resguardo vuelva a habilitar las urgencias que nosotros teníamos en nuestro territorio. Hasta el momento, desde el gobierno municipal, la Secretaría de Salud o por parte del gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza, no ha habido ningún pronunciamiento sobre la muerte del menor por la supuesta negligencia médica. Es tiempo para hacer otras pausas comerciales, pero vamos a regresar con otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Mi querido Papá Noel, este año me he portado muy bien. Por eso quiero pedirte que vivas una Navidad en familia sin quemados por pólvora. ¡Prende la fiesta sin bálvora! Este es un mensaje de la Alcaldía de Valledupar. En orden. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La Universidad Popular del Cesar informa que están abiertas las matrículas en los cursos básicos de perfeccionamiento. Aprobando estos cursos con el promedio requerido, puedes concursar para ingresar a cualquier programa de la universidad. Acuerdo 026, 2 de mayo del 2022. Informes 317-371-9454 o a preuniversitario arroba unicesar.edu.co. Universidad Popular del Cesar, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. En Supermercados Mi Futuro, dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia. Trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad, variedad, atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. Optalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece durante todo el mes de diciembre a todo el público en general 50% de descuento en todas las consultas con especialistas y estudios diagnósticos y 20% en cirugías oftalmológicas. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Octalmo Piñeres, clínica oftalmológica Retina y Vitrio. Un futuro mejor. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. El gobierno departamental de Cesar inició el programa de mejoramiento de vivienda en la vereda Los Calabazos. Los habitantes de la vereda Los Calabazos, zona rural de Valledupar, se verán beneficiados con el mejoramiento de sus viviendas a través del proyecto de banco de materiales de la gobernación del Cesar, el cual busca beneficiar y mejorar 34 viviendas de esa población. Familias vulnerables que se van a ver beneficiadas de un gran proyecto del gobierno que lo hace mejor. Una inversión aproximadamente de 700 millones de pesos donde buscamos dignificar la calidad de vida del adulto mayor, del niño, del joven y de todas estas personas que habitan en Los Calabazos. La comunidad jugará un papel importante en el proceso de ejecución de cada proyecto de mejoramiento, porque mientras que el gobierno departamental aporta a cada familia los materiales por valor de 12 millones de pesos, estas son las responsables de aportar la mano de obra. Y rompió una meta, donde esto va a quedar históricamente para toda la vida, de unas mejoras de vivienda, 34 viviendas, son 34 hogares que les está beneficiando. Y bueno, muy contenta, muy alegre porque nos ha venido esta, este bello, en este bello caserío hace muchos años, estamos esperando esta bella obra que nos están trayendo, estas mejores de vivienda. Para determinar la permanencia de esta iniciativa, se realizaron varias mesas de trabajo con la comunidad, desde donde expusieron las necesidades específicas de modificar sus entornos habitacionales. Comienza la información de Farándula, aquí en Reta Noticias, con Saria Arroyo Ramírez. Buenas noches y bienvenidos a nuestra sección de Farándula. La mamá de Dios Medes, más conocida como Mamá Vila, se pronuncia acerca del retiro del cantante Silvestre Dangón. La mamá de Dios Medes Díaz quedó atónita cuando se enteró que el guajiro hará una pausa con su carrera. Hace unos días Silvestre Dangón compartió con sus seguidores que se iba a retirar durante un tiempo de su carrera musical. Estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero, chao familia, aseguró el intérprete Vallenato. Estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero, chao familia. Ante la noticia, la mamá de Dios Medes, más conocida como Mamá Vila, dio a conocer su opinión. ¿Y por qué? Tan re bonito que canta Silvestre Dangón, no tiene que seguir cantando, porque sin él no somos nada, dijo doña Elvira. Tan re bonito que canta Silvestre Dangón. Bueno, dijo que no iba a cantar más, ¿qué dice usted de eso? No, tiene que seguir cantando, porque sin él somos nada. El deportista Egan Bernal se realizó una nueva cirugía. Para nadie es un secreto que el ciclista colombiano Egan Bernal ha pasado por distintos procedimientos, producto de múltiples caídas y lo que podrían llamar gajes del oficio. No obstante, en estos días de descanso aprovechó para realizarse un estético, la rinoplastía. El simpaquereño pasó por el quirófano del especialista en cirugía plástica fácil, Gustavo Mieri, y él realizó una septorinoplastía funcional, un procedimiento que busca mejorar la función respiratoria, es decir, facilitar el paso de aire por la nariz. Y esto fue todo por hoy en la sección de Farándula. Seguimos con más información en estudio. Hacemos una pausa aquí en RT Noticias, pero los invito para que se conecten a nuestra página web www.rtnoticias.com y tengan la información permanentemente actualizada. La doctora Ángela Cecilia Flores, odontóloga especialista en periodoncia, les desea a todos sus pacientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En el 2023 estaremos dispuestos a atenderlos con el mismo profesionalismo y el mejor servicio. Doctora Ángela Cecilia Flores Torres, estamos en el edificio Medical Center, consultorio 301, y solo deseamos que en este fin de año la familia tenga una gran sonrisa. Recibe tus giros internacionales a un giro de distancia a través de Western Union en los puntos autorizados Supergiro Cesar. Podrás participar por uno de los bonos de 400 mil pesos. Deposita las tirillas en los buzones con tus datos personales y listo. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM, ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal. Confasesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna en servicios de medicina general, medicina laboral, odontología, pediatría, ginecología, enfermería, fonoaudiología y laboratorio clínico, entre otros. Confasesar IPS. Oportunidad y confianza para tu salud. Confasesar. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. Aguardiente Antioqueño es tan palas que sea, que si preguntas, ¿cómo es la vuelta? Te respondemos, póngala como quiera. Porque si lo que quieres es fiesta con toda, se le tiene con Antioqueño tapa roja. Si estás en modo, suavecito sin parar, Aguardiente 24 grados tapa verde te acompaña hasta las 5 de la mañana de una. Y si estás en plan, como quieras, quiero, con Antioqueño sin azúcar tapa azul, todo puede pasar. Ya sabes, la alegría viene en colores. Se puede tomar y se llama Aguardiente Antioqueño. Ahora sí, media o miedo. Aguardiente Antioqueño. Palas que sea. Desde la Cámara de Comercio de Upar para el Valle del Río César, queremos informar a toda la comunidad que se está brindando asesorías totalmente gratuitas en registro de marca. Todo esto con la finalidad de asesorar a los comerciantes, emprendedores, empresarios, para que puedan proteger sus bienes intangibles. Los invitamos a que se acerquen al área de registro público para poder brindar toda la información pertinente sobre estos temas. Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, los hacen realidad. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. El Centro Histórico de Valle del Río César se convierte por estos días en un lugar especial para visitar por turistas, por visitantes extranjeros, pero también por quienes residimos en esta capital. Los invitamos para hacer un recorrido por nuestro Centro Histórico. Informe especial de RTA Noticias. El 16 de junio del año 2020, el Ministerio de Cultura declaró el Centro Histórico de Valle del Río César como un bien de interés cultural, puesto que en él se encuentran calidades arquitectónicas y urbanas que deben ser conservadas. Valle Dupar es el epicentro de la música vallenata. Fue declarada por la UNESCO como la ciudad creativa de la música, la cual cuenta con un gran patrimonio cultural conocido a nivel mundial y con un sinnúmero de sitios de interés para propios y turistas. Su Centro Histórico es un lugar lleno de magia, color y mucha alegría. El Centro Histórico de Valle Dupar es uno de los sitios más emblemáticos que tenemos para mostrar a propios y a visitantes. Contamos con la emblemática Plaza Alfonso López, en donde se realizaron los primeros festivales vallenatos. La Revolución en Marcha, un monumento que todos quisieran conocer en la Alcaldía de Valle Dupar. Nuestra iglesia La Concepción, una de las más antiguas de la ciudad. Y por supuesto, nuestros callejones, en donde la gente puede encontrar en el callejón de La Purrututú una galería, cielo abierto con unos murales en sus casas, donde puede conocer el callejón de San Juan de Córdoba, Pedro Antonio, Mahoma, en donde puede degustar los mejores bolis de Valle Dupar, las mejores arepas de Valle Dupar. Y por supuesto, venir a tomarse las mejores fotos. El Centro Histórico posee construcciones coloniales que datan de la época de 1600 y que aún conservan sus fachadas. Es un lugar que guarda la historia de Valle Dupar, manteniendo sitios invaluables para nuestra cultura y protegiendo un sector importante para el desarrollo económico y turístico de la ciudad. En el Centro Histórico se pueden encontrar las casas donde vivieron personajes representativos de nuestro país y de nuestro departamento. Una de ellas es la casa de Pedro Norberto Castro Tres Palacios, quien fue el primer historiador vallenato que utilizó fuentes escritas a mano en el siglo XX. La casa donde vivió el coronel Pedro Castro Araujo, quien fue gobernador desde 1855 hasta 1857. Y por supuesto, la casa donde vivió la madre del presidente de la República, Alfonso López Pumarejo. Esta vivienda le perteneció después a la familia Castro Baute. En ella se guardan grandes historias, como la de Ilva Marina Chona, quien vive ahí hace 40 años. Cuando pusieron la primera luz eléctrica, ellas se alumbraban, era con lámparas. Les echaban petróleo y en cada puerta, ahí tenían un ganchito y colgaban una lámpara para poder sentarse un ratito en la puerta. El Centro Histórico cuenta con varios callejones, La Purrututú, San Juan de Córdoba, Mahoma y Pedro Antonio, que están rodeados de casas antiguas y modernizadas del barrio Cañahuate. En ellos se desarrollan actividades como las ferias de emprendimiento, con el fin de que sea un escenario para compartir en familia. La Plaza Alfonso López, ubicada en el corazón de la ciudad, con su iglesia la Inmaculada Concepción, el Monumento a la Revolución en Marcha y la Tarima Francisco el Hombre, se erigen como el sitio turístico más icónico de la ciudad. A lo largo de la historia, ha servido para elegir Reyes Vallenatos, realizar eventos musicales, políticos, culturales y religiosos. En el 2019, la emblemática Plaza Alfonso López fue remodelada, causando una gran problemática entre los habitantes de Valledupar. La renovación de la plaza estuvo en el centro de una polémica, debido al monto invertido. Se inició con un contrato por un valor de 8.320 millones de pesos, adicionando luego 1.550 millones más, sumando así en total la renovación de la plaza Alfonso López, un valor cercano a los 10.000 millones de pesos. Para la mayoría de propietarios de negocios del centro histórico, la remodelación y la pandemia afectaron mucho su actividad y algunos decidieron cerrar. Me ha afectado porque, a pesar de que yo habilité por la parte de atrás una entrada, la verdad, a los clientes les gusta llegar a la puerta del negocio, bajarse y entrar. Yo les digo, prefieren más bien no venir. Es decir, para mí no ha sido positivo, la verdad. El restaurante ya tiene más o menos un año, tratando de luchar con el nuevo cambio que ha tenido la plaza Alfonso López y el centro histórico de Valledupar. No nos ha beneficiado mucho debido a que, ahora con la remodelación que ha tenido el centro histórico, solamente ha sido parte peatonal y nos han quitado mucho espacio, tanto para los vehículos, para el estacionamiento. Para los turistas, la nueva imagen de la plaza Alfonso López marcó el renacimiento del centro histórico de la ciudad de Valledupar y de su cultura. Muy cambiado, remodelado. Hay unas, aparte de que hay remodelación, se conserva como que la historia en las casas de toda la plaza central. Ahora el centro histórico es más atractivo para los turistas que disfrutan entre flores, jardines y casas antiguas, recorriendo zonas peatonalizadas y guardando postales para el recuerdo. Los comerciantes y emprendedores del sector reconocen los beneficios que les brinda este mágico lugar de la ciudad. Un emprendimiento que nació en pandemia, pues estamos aquí ubicados en el centro histórico hace aproximadamente cinco meses, pues consideramos que nos ha ido bien. La renovación le ha servido porque es una plaza moderna, tiene todavía unas ciertas debilidades, pero esta es una plaza atractiva para el turista, y el punto es estratégico para que la gente pueda llegar y pueda apreciar parte de la evolución del folclor. Para la Secretaria de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo, Emma Carrascal, hoy el centro histórico está renovado y mejorado con el fin de que este pueda ser un punto focal de turismo en Valledupar. Asegura que desde la administración municipal buscan reeducar a los conductores en el uso de estos espacios viales, los cuales deben privilegiar al peatón. Hoy considero que como en las grandes ciudades todos los centros históricos son peatonales, todos vamos a Cartagena, todos vamos hoy en día a Santa Marta, todos vamos a Medellín y todos caminamos, lo que pasa es que nosotros la queja la recibimos de los propios vallenatos, que no estamos acostumbrados a caminar, pero vamos a otra ciudad y sí caminamos. El eje principal de Valledupar es la Plaza Alfonso López, desde el pueblito donde nació hasta la ciudad que hoy es, la cual abarca la historia y la cultura tan indispensable para sus habitantes. Termino esta emisión de Reda Noticias de hoy, quiero invitarlos para que mañana se conecten con nosotros a las 6 y 30 de la tarde. Estamos actualizando nuestras informaciones permanentemente, búsquenos en internet como arroba rta noticias. Buenas noches, gracias por la sintonía.